Cuando mi padre construyó esta vivienda aquí, fue que nos trasladamos. Mi madre estaba embarazada de mí. El día que se trasladaron en esta casa, esa noche nací yo. Mis padres son guaraní los dos. Terminé mi estudio en la ciudad de Camiri. Cada fin de semana que yo venía de Camiri, siempre me hablaban de asamblea sonal, porque él era el capitán sonal. Hasta que cumplí mis 18 años, salí del colegio y un día me colé de mis padres. Era un día domingo, recuerdo bien claro cuando decían, estamos yendo a la asamblea, me dejaban de casera. Yo le dije, no papi, yo quiero ir a la asamblea, mani, yo quiero ir a la asamblea. Y bueno, sin que ellos me dijeran que sí, yo me alistí y me fui detrás de ellos y me fui con ellos. Tocaban temas muy importantes, organizativos, las necesidades que tenía la organización. Y fue ahí que me interesó este tema de la organización. Siempre me gustó participar, apoyar con algunas ideas. Yo trabajé el tema de la autonomía indígena con mujeres en autonomía. Y se trabajó también el tema en forma conjunta con el directorio de la APG. El tema de la expropiación de la propiedad donde ahora es la comunidad de Caraparicito. Son personas que salieron del patrón Nazga y que no tenían tierra, que no tenían vivienda, que solo vivían con sus patrones. Ya los hermanos están tranquilos. Creo que mejor que nosotros, los que vivimos por acá o los que en ese momento hemos peleado, digamos, por conseguir ese terreno o ese territorio. Me propusieron candidatear para senadora nacional y fui la primera mujer que llegué a ser senadora, a asumir ese cargo, pero como senadora suplente. Estar ahí también es un poco duro para una mujer indígena, aparte de ser mujer, aparte de ser indígena tal vez. Y aparte, en mi caso, aparte de ser solita, pues ahí no como pueblo guaraní. Era sola, la única mujer guaraní dentro de lo que es la asamblea o la bancada de senadores, ¿no? Y también a los consejos que me daba mi papá, ¿no? Me dice, me decía él siempre, nunca olvides de que mañana vas a terminar allá, de tu trabajo, tu responsabilidad, pero vuelve a tu organización, a tu comunidad. Si bien nuestros padres, nuestros abuelos no han abierto este camino, digamos, para que nosotros seamos parte, tal vez, y aprovechar, porque son lucha de ellos, el poder tener una participación política, no quedarnos ahí, ¿no? Que las mujeres jóvenes a esta altura también sigan detrás nuestro, ¿no? Porque no toda la vida nosotras vamos a estar ahí. Nosotras igual vamos a ir pasando, ¿no? Entonces, la juventud tiene que seguir esta experiencia, no solamente con el pueblo guaraní, ¿no? Sino con todas las organizaciones sociales, con todas las naciones indígenas que hay, originarias, campesinas, y entendemos de que las mujeres, tanto indígenas, campesinas y originarias, tienen la misma necesidad de seguir escalando, ¿no? Entonces, seguir ocupando más espacio. Cuidar la casa es vital para la comunidad, solo porque no se paga, no le dan valor igual. La abuelita guaraní, teje y vende hortalizas, cuida de sus abejitas, hace radio en guaraní. Es tiempo para la vida y cambia.